Ultra Mega Universal, Monkey el Mega Timo, Boy Warrior en el beat, es lo que te digo, analizando bien. Mejor te suelto pa' que sea feliz, tú sabes que a lo que conmigo. Mejor te suelto pa' que sea feliz, tú me conoces hasta el final. No te atormentes tanto, no hace falta amallando. Mejor te suelto pa' que sea feliz, tú crees que yo quiero hacerlo. Mejor te suelto pa' que sea feliz, mejor te suelto pa' que sea feliz. No quiero hacerte daño, lo que no sabes te lo enseño. Vale la pena comprar la sonrisa, que conocí el día de tu cumpleaños. Mejor te suelto pa' que sea feliz, yo sé que tú naciste pa' mí. Mejor te suelto pa' que sea feliz, a lo que tú creas que te haga feliz. Mejor te suelto pa' que sea feliz, las lágrimas del recuerdo me recordaron nunca olvidarme de ti. Mi amor, tú eres mi pasión, lo mejor del mundo fue conocerte. Un beso tuyo es una bendición. Mejor te suelto pa' que sea feliz, mejor te dejo sola ya lo decidí. Mejor te suelto pa' que sea feliz, no soy perfecto no me culpes please. Mejor te suelto pa' que sea feliz, mejor te suelto pa' que sea feliz. Vuela, 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 no te atormente tanto, no hace falta más llanto. Mejor te suelto pa' que sea feliz, mejor te suelto pa' que sea feliz. No quiero hacerte daño, eres mi dueña y yo tu dueño. No tiene precio la sonrisa, felicítame mi cumpleaños. Mejor te suelto pa' que sea feliz, yo sé que tú naciste pa' mí. Mejor te suelto pa' que sea feliz, a lo que tú creas que te haga feliz. Mejor te suelto pa' que sea feliz. Sicaria, mi diónica, yo estaba pensando que tú te mereces algo mejor. No puedo ser egoísta, no lleno de satisfacción el valor de tu personalidad. Te dejo libre, aunque eres todo lo que yo quiero en la vida. Mejor te suelto pa' que sea feliz. Vuela, vuela, vuela. Voy Warrior en el B. Es lo que te digo.